La diva de la ópera, María Callas, que falleció en 1977, regresa a los escenarios en forma de holograma gracias a Callas in Concert de Hologram Tour, presentación en la que será acompañada por diversas orquestas en la Ciudad de México, Guadalajara y Zacatecas. La música que interpretará será de Vivaldi, Puccini y Rossetti, muchas áreas de las más famosas que interpretó durante su trayectoria. Este show se ha presentado en otros lugares, en París, en Londres, en Buenos Aires, en Estados Unidos y por primera vez viene aquí a México. Y sí, es el primer show, junto con el de Royal Orbison, que también está girando en Estados Unidos, de un show completo 100% donde el artista es un holograma. Cuando mucha gente nos pregunta, ¿qué es un holograma? Un holograma es una nueva tecnología. Bueno, no es nueva. Hace ya años se viene diseñando la tecnología de un holograma y en este caso el holograma de María Callas está diseñado totalmente de cero. No está tomado de ningún video o archivos filmográficos de María Callas, sino que está diseñado totalmente de cero. Si uno, cuando vaya y vea el show en vivo, es difícil. Yo invito a la gente que me diga en qué momento se da cuenta que no es una persona a la que está en el escenario. El concierto dura aproximadamente 80 minutos y está hecho no solo para los amantes de la ópera, sino también para los amantes de la tecnología, pues podrán apreciar una experiencia virtual. Callas in Concert, The Hologram Tour, se presentará el 12 de abril en Guadalajara en el Auditorio Telmex y en Zacatecas el 16 de abril en el marco del Festival Cultural Internacional en el Teatro Ramón López Velarde. En el Auditorio Nacional participarán 49 integrantes de la Orquesta de Minería, que estarán dirigidos por Jerry Grant, quienes acompañarán a María Callas en la interpretación de 15 áreas. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.